Bueno, acaba de terminar el acto de la Presidenta, un poco sus impresiones, su discurso aquí en La Plata. Bueno, primero muy bueno, como siempre, Cristiano es muy popular, es una figura a nivel nacional que es única. Me parece que lo que convocó Cristina es esto. Y otra cosa que es muy buena para destacar es que la juventud que tiene en frente para la historia, nuestro proyecto político, lo que ha logrado, ¿no? Que ni jóvenes, ni una militar en la política, ni eso se puede lograr. La verdad es que yo estoy lleno de energía, de esta juventud extraordinaria y este acto que ha hecho la FUL, que realmente es algo espectacular, ¿no? De verdad que es muy bueno. ¿Cómo analizas el llamado a la unidad? ¿Cómo analizas el llamado a la unidad que hizo Cristina en el marzo de la FUL? Siempre haces el llamado a la unidad. Vos cuando estás hablando con Cristina, acá o en el PAP, con todos los actos que nosotros damos, siempre haces cantidad a la unidad. La unidad es la organización de los que quieren luchar contra un modelo de justicia, un modelo liberal, un poderidad. Y por eso que realmente plantea la desigualdad, bueno, nosotros contra eso nos paramos, nos organizamos, no podemos con la unidad en la lucha. Por último, Juan, hay esa situación en el conurbano, distintos intendentes con distintas orientaciones de conducción. No, pero se están mostrando y eso tienen todo el derecho, entonces, ahora desde acá y más, más allá de los compañeros que quieren ser, vamos a tener una unidad para el año de diciembre bastante fuerte y va a llamar mucho a la atención y ojalá que Cristina pueda tener las ganas como tuvo siempre para poder conducir todo esto, ¿no? Un nuevo bonito. Compañeras, afuera están juntando las peceras, por favor. Afuera, ahí afuera. ¿Sí? 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 A ver... A ver... ¿Para la Paco Locke? ¿Cómo analizarla? ¿Puede ser?